Desde los años 80 inició lo que puede llamarse la muerte anunciada de la laguna de Tizcapa, cuando autoridades del gobierno de ese entonces decidieron utilizarla como vertedero de las aguas pluviales. Hoy en día, la basura y otros desechos tóxicos y la alta sedimentación amenazan con acabar con esta reserva natural. Los expertos recomiendan desviar el curso del cauce que desemboca en sus aguas. Eso debería de buscarse un curso alterno, no tengo la ruta geográfica, pero realmente el drenaje natural ha sido hacia el lago. Lo que fue no natural es que lo hayan desviado a la laguna. Entonces deben de encontrar, al costo que sea, una ruta para desaguar eso hacia el lago Solotlán, que sería el inicio de la recuperación de la laguna de mediano plazo. Mientras se hagan otras medidas, van a ser medidas que no van a dar los resultados esperados. Pero la laguna de Tizcapa no es la única que está en riesgo de desaparecer. Las aguas pluviales de los barrios Mirnaugarte y Motastepe se escurren de manera subterránea a un costado de la Embajada de Estados Unidos. Las aguas contaminadas llegan a dar a la laguna de Azososca, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable. O sea, eso se infiltra en lo que se conoce como el cerro de hormigón, que es un hormigón rojo que hay ahí. Eso se infiltra hacia Azososca. Y es cuestión de tiempo, de que Azososca, de donde se provee el 15% de la población de Managua, vaya a tener problemas serios de calidad de agua y que vayamos a tener que buscar fuentes alternas que ya no sobran mucho en Managua. El especialista asegura que la cantidad de aguas subterráneas, que puede ser potable, está llegando a su límite, pues en la zona sur, donde está la principal reserva de agua, el desarrollo urbanístico ha evitado la renovación de los acuíferos de la ciudad. Cualquilla Chavarría, Notivos.